Radio Fórmula Tabasco, quince años informándote de Viva Voz. Hola, ¿qué tal amigos? Auditorio, les habla Freddy Izquierdo. Durante varios años participé en el programa especializado en finanzas Fórmula Empresarial, que hoy cuenta con más de diez años al aire y el reconocimiento de los hombres y mujeres de negocios de la entidad. Haber colaborado con Radio Fórmula fue para mí una grata experiencia. Es una gran estación, con un gran equipo y con grandes estrellas. Felicidades a todos y cada uno de quienes hoy hacen posible que Radio Fórmula sea una estación líder en Tabasco. Felicidades Radio Fórmula por tus quince años, que sigan los éxitos y que vengan muchos más. Radio Fórmula Tabasco, quince años informándote de Viva Voz.